Música Hey gente que tal, esta es la segunda batalla de cuarto de final La temática va a ser transportes, ok? La temática es transportes Y bueno, son 4x4, 6 salidas por team Ok gente un aplauso para este cuarto de final Ok, DJ Jump Bits, el estiro me va En 3, 2, 1 Y después sale el y yo de nuevo ya Normalmente que yo vengo ahora con todo mi equipo Mira fácilmente yo a esto lo derrito Transportes están malos chicos Están malos que se parecen que ha pasado la tragedia en el distrito Fíjate en la boca loquito que combino Porque yo le gano, soy un asesino Es demasiado drogo que ahora el planeta alucina que tiene tu estado Se encuentra chino Cállate en la boca, te falta la habilidad Tú quieres rimar, no tienes estabilidad Cuando yo cojo el beat puedo volar Tanto que soy la Orión No freno ni por seguridad Bueno voy a conseguir un transporte Y de paso un pasaporte Para que esos dos babosos la vida se acople Porque ustedes dan esta idea corte Claro que en la vida yo vine para avanzar Contrí unas alas y me puse a volar Carnal, estás sensacional cuando vengo Solamente de que soy bueno yo de eso me convenzo Te convences de que eres un tarado Tú de que nunca ganas y de que eres un frustrado Él ve el televisor como tarado A eso yo lo llamo estar teletransportado Y ahora mi hermano Empiezo yo así que no te hagas tan sano Mira claramente que te gano No soy malo Tú eres tan malo Que rojo peor que perro tritano Hablas de transporte y compana Si tú hablas de transporte Yo tengo ocho chamas Tú no lo entiendes Mi estilo se rebana Hijo de perra Mis rimas que bien sana Que certero Porque soy ya sincero Porque para que subas ocho chamas Les tienes que dar dinero La verdad que te entiende Calva los dos torres Once de diciembre Se los vamos Siempre Tres, dos, tres Mira claramente Improvisando le pongo las ganas Ya que tu letra es evidente Es muy mala Este pendejo Me hablas de la chamba Solo que amereas un amor Por el de una chamba Pero lo tuyo es malo No es sincero Y si me las compras Tu vida en las puertas Se paga dinero Somos pendejos en el tablero Porque nosotros entramos gratis Y ganamos Somos carreros No, tú no eres carrero Pero tú no rimas elegante Estos raperos farsantes No estuvieron antes Mi barco si que está interesante Y si se hunde tu barco Mueres con tus tripulantes Pero al final El transporte te abandona Claro que eres carrero Solo vives de la limona No sé que te pasa Yo alto y eterno No espero que en mi transporte Soporte camino Yo alterno Hijo de perra Te clavo yo el push line No hables de transporte Que tengo el carro De Martin McFly No estoy diciendo de quien quieres hablar Súbete con que Futuramos Bumate Vamos a volar Bumate No puede ser Porque contra mi Idiota vas a perder Corre en el colectivo Piensa que tienes poder Porque no pagas pasaje Pero pagas mi alquiler Oye Marky Marfly Tranquilízate Que aquí está presente Tú vas man Así que yo legalizó Todo este transporte Este momento Haré que tu vida Sea corta Lo loquito que es en vano Te voy a ganar Estos paisanos Hoy el tío Tiene a su orión Y sabe lo mejor Que pasamos por la sed Sin ser los chosicanos Ser los chosicanos Pero sabe que yo a ti Te gano hermano No tiene nada Porque no la merecía Somos los mismos trenes Pero en distintas vías Tiempo Muy bien Vida el salvaje Ok Por favor Necesito que se se Ay barro Ok Ok Jurados A la cuenta de 3 2 1 Se la lleva Cafú J.C. Y Arcana